Ya es primero de marzo. Ya es primero de marzo y oficialmente la guerra ha iniciado. ¿Dónde está? ¿Por qué no estamos preparados con mis efectos especiales? Déjeme regresar. Ya es primero de marzo y la guerra ha iniciado. Exactamente. Formalmente iniciamos el periodo de campaña nacional. Ojo, todavía falta un mes para las estatales, pero bueno, ya básicamente estamos encarregados. Entonces, inician formalmente las campañas este primero de marzo. Y como se advirtió, el equipo de campaña de Xochitl Galvez ya inició campaña. ¿Dónde iniciaron? En Fresnillo. ¿Cómo iniciaron? Esto no es Coyuca, no es Acapulco, no, no, es Fresnillo. Cualquier parecido con su inicio de pre-campaña definitivamente no es coincidencia. ¡Apí, no, 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 ¡Ay! 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 Gracias por estar. Despacito, seguimos avanzando. ¡Docchi, Presidenta! ¡México! 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 Como se pueden dar cuenta, Nachil Galvez que inició su campaña en los tres millos de la Cateca, en una caminata en marcha con velas, justo como inició la pre-campaña, aprovechándose de la tragedia. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa que ver, porque no tienen otra cosa. Claramente la oposición va, el eje de su campaña va a ser separada. Eso nos queda claro. Porque, por ejemplo, en el otro libro, en el otro Cateca, particularmente, es una zona monrealista y en una zona que sí está devastada por el crimen, que sí hay bronca de seguridad. Yo no lo he justificado, ni puedo, ni hay cómo, ni lo vamos a intentar. El caso de Zacatecas es un eje de los curiosos, donde se supone que debería estar mucho mejor, porque tienes un gobierno que es de morena, con una alcaldía que es de morena, que eventualmente, si el problema más grande que hemos visto en otros estados, como el de Guanajuato, por ejemplo, ha sido la falta de coordinación entre los tres otros del gobierno, y que por eso hay una muy mala seguridad en los estados y en el territorio, pues aquí se supone que no debería estar pasando, pero está pasando. Hay migraciones, hay gente que está saliendo de esos nuevos rodillos, hay que atacar la violencia por la ola de crimen, y entonces, nosotros, lo aprovechamos. Aquí, resaltamos, este, el eje que va a ser la inseguridad, va a atacar el temple de inseguridad. Esto también, me parece un poco una burla, lo voy a decir, porque si no, no estás lucrando, no estás lucrando, no estás lucrando, no estás lucrando, en el tema de, nosotros sí podemos, etcétera, etcétera, eso es una cosa y esa será su propuesta, claramente, pero que te vayas riendo, que vayas lucrando con algo que duele, que ha cobrado, que ha cobrado tu vida, 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 pero además, fíjense que, aquí sí, ya apareció, Santiago Cris, que me pareció muy probable, Santiago Cris, lo estuvo en toda la pre-campaña, y es un coordinador, es el coordinador de campaña, y me apareció en ningún momento en la pre-campaña, ni en la inter-campaña, no, no, Santiago Cris andaba desaparecido, ahorita que hay es campaña, entonces ya aparece, Santiago Cris, y de hecho, ahí está junto a ella, agarrando la luna, encabezando esta marca, y cuando les digo, que cualquier parecido con la realidad, eso, no es coincidencia, me refiero a esto, este fue el arranque de pre-campaña de Xochitl Gálvez, en Coyuca, aprovechándose la tragedia de Otis, si la, si nos vamos a los escenarios estadísticos, y Xochitl Gálvez en la pre-campaña, no levantó en las encuestas, y este fue su arranque, ¿por qué creemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en otro estado, y con otra tragedia, va a tener un resultado distinto? Si no estoy mal en el significado de locura, es hacer una y otra vez lo mismo, esperando diferentes resultados, ¿sí verdad? Eso es lo que se define en el capital como locura, entonces, realmente, si nos vemos en esta misma, Xochitl Gálvez está haciendo una y otra vez exactamente lo mismo, esperando un resultado distinto, se fue, arrancó pre-campaña en Cuyuca, de Benítez, aprovechándose la tragedia de Otis, porque estaba en tendencia, y en ese evento, lamentaron la mamá, le dijeron, vete de aquí, pero otros panistas la cuestionaron por arrancar en Cuyuca, un lugar que ni siquiera es de ellos, en un lugar donde había una tragedia, donde había dolor, donde hay necesidad, donde ellos ni siquiera tienen un control, ¿qué es la tripulación? y luego, ya en la campaña, la noche la arranca en Zacatecas, Zacatecas, un lugar que por supuesto tiene problemas graves de seguridad, pero que es territorio Monreal, Ricardo Monreal quedó en los últimos lugares de la encuesta, o sea, ni siquiera estás combatiendo directamente a tu contrincante, no te estás no te estás ni siquiera dándole así duro a tu contrincante, estás atacando a Monreal, si vas a iniciar atacando directamente a Monreal como si él fuera la estrategia nacional, pues no estás entendiendo absolutamente nada, porque los propios simpatizantes de Claudia, algunos están molestos con que ahí está Ricardo Monreal, de verdad, si lo ves estratégicamente no me hace sentido, entiendo que el tema va a ser seguridad, pero en serio, Xochitl Galvez está haciendo esta gira de Zacatecas a ver Aguascalientes, según la agenda que compartieron, en Aguascalientes justamente Xochitl Galvez va a dar una rueda de prensa, si no estoy mal, y de Aguascalientes se va a ir a Guanajuato, y en Guanajuato me parece muy pertinente lo que les voy a enseñar, que me parece pertinente y además insultante de Guanajuato, Xochitl Galvez, repito, le está apostando al tema de la seguridad, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, en Guanajuato el todavía gobernador Diego Sinue, se aventó un homenaje al fiscal Carlos Amarripa, que tiene 15 años en el cargo, que convirtió al Estado en el más violento, y se puso a llorar Diego Sinue, se puso a llorar a horas del arranque oficial de Xochitl Galvez, porque el evento multitudinario no es la marcha en Zacatecas, que es exactamente lo mismo que hizo en Guerrero, no, el evento multitudinario de Xochitl es en Guanajuato, quiero que ustedes vean el insulto de este señor que ha sido gobernador de un estado, y que cuando ya casi se va, se le ocurre homenajear a uno de los principales problemas por los que él no puede solucionar el problema de seguridad, en este sí no ha querido coordinarse, no ha querido trabajar, no ha querido ni siquiera resolverlo, le ha aventado toda la bronca al gobierno federal, toda la bronca de la Guardia Nacional cuando él ni siquiera quiso la Guardia Nacional coordinada para trabajar por la seguridad, y ahora se le ocurre levantarle literal, le prendió incienso, casi casi le pone un monumento a Carlos Amarripa, el fiscal, el fiscal que tiene 15 años en el cargo y que no soluciona nada, de verdad, vean este insulto al pueblo de Guanajuato. Hace poco el secuestro de este niño de 8 años en Salamanca, Guanajuato, 8 de la mañana aproximadamente, novedades, 9 de la mañana, padre de familia lo lleva a su escuela, un grupo armado lo arrebata de sus brazos, no veo más detalles, aquí está presente el padre y miren, se me quebra la piel, 8 años y lo arrebatan, yo tengo una niña de 8 años, me imagino lo que es que te quiten a tu hijo, que te quiten a tu hija y que no sepas si lo vas a volver a ver, imagínense eso, cuando veo la novedad, tengo un chat con Carlos Amarripa y Álvaro y subo la novedad y me dice el fiscal Gober, estamos ya en contacto, estamos en ello, Carlos, regresales, este niño a sus padres, Álvaro, con su gabinete de inteligencia, a las 10, 11 de la mañana, nos da una información fundamental para la recuperación de ese niño, para las 5 de la tarde, el fiscal más criticado de México, ya había recuperado con vida sano y salvo a ese niño y a las 7, 8 de la noche se estaba entregando a sus padres como pudieron ver en el video. Estas son esas son las historias por las que vale la pena seguir luchando. Esas son las historias, ese video donde le entregan a su hijo, yo lo vi completo, lloro porque como padre de familia, sé que también hay muchos que no han regresado con sus padres y vale la pena seguir luchando porque precisamente esa es la interesa que Guanafato ha demostrado en este sexenio, el de luchar, el de salir adelante, el de no rendirse jamás. historias como esas hay miles, créanmelo. Yo le dije a Carlos y Álvaro, por estas cosas vale seguir peleando, no venimos por aplausos, venimos a dar resultados, venimos a salvar vidas entre el hacer y el decir, congruencia entre el decir y el hacer. y eso es lo que yo he encontrado en el fiscal Carlos Amarri Paguirre, congruencia entre lo que dice y lo que hace. Más allá de las críticas, más allá de los señalamientos que son al final politiquería, los resultados hablan de un hombre comprometido con la seguridad de su estado y de su familia. y por eso Carlos, te digo, no podríamos tener la mejor fiscalía del país sin tener al mejor fiscal del estado. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho y te digo, puedes ver de frente y a los ojos a tu familia porque has hecho un gran trabajo. Enhorabuena, felicidades y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hay por ahí una frase que se dice muy famosa que dijo la sultana Aisha cuando ella era madre del último rey islámico de Granada cuando su hijo salió justamente de la alhambra tras entregar las llaves a los reyes católicos en 1492 que decía llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Yo la voy a modificar un poco. No llores como hombre lo que no supiste defender como estado. ¿De qué sirven las lágrimas de Diego Sinoe cuando ella se va? Cuando le dolieron todas las muertes en su administración. Cuando las muertes de su administración públicamente se las reprochaba al gobierno federal pero administrativamente nunca turnaban los casos al gobierno federal. cuando la única detención que lograron hacer de criminales de su territorio fue gracias a la coordinación con el gobierno federal y como el gobierno federal se llevó las palmas él ya no quiso nunca más volverse a coordinar con el gobierno federal. Entonces aprovechando un poco esta frase famosa del 1492 de la Sultana Aisha no llores como hombre lo que no supiste defender como estado lo que era tu obligación no le quemes incienso a alguien que lejos de hacer su trabajo durante 15 años ha hecho exactamente lo contrario. Todas las vidas cuentan todas y ahí es donde Xochitl Gales va a arrancar su campaña formal el evento multitudinario. ¡Gracias!